Y como todos vieron el martes pasado, nos quedamos con más ganas de conocer animales. Por eso vamos a ver la segunda parte de las entrevistas que hicimos en el Centro de Recuperación de Animales Silvestres de Don Abelino Fontana. Conocimos más amigos y mucho más sobre todas las especies. Bueno, llegamos a otro tipo de ave. Estamos viendo los loros. Estos loros son los loros barranqueros que vienen de allá, de nuestra Patagonia. Unos años atrás trajeron muchos animales de estos, los vendieron acá en Paraná. Allá es medio plaga en la zona de La Pampa, Río Negro, todo eso, porque ataca a los frutales y a todo. Es un animal, uno de los más inteligentes del mundo, según echa una encuesta por los europeos. Este animal anida en los acantilados de los ríos, de los arroyos. ¿Y qué pasa? Que para conseguir el alimento para su cría, hace hasta 20 kilómetros de ida y 20 kilómetros de vuelta para traer el alimento que necesita justamente. Hola, Lore. Hola. Este es un animal que vive 60 años, es el verdadero paraguayo, que es muy contrabandeado. Y ahora ya no tanto como hace unos años atrás. Este animalito repite todo lo que vos le enseñás. Y aparte de eso, es un animal, digamos, no es de esta región, sino de Paraguay, allá Brasil, Bolivia, todos esos lugares. Hola, ¿cómo te vas? Hola, ¿cómo te vas? ¿Cómo andás? ¿Bien? ¿Bien? ¿Sí? ¿Mucho? ¿Ajá? A ver, a ver los chicos, los chicos. ¡Ay, sí! ¡Qué lindo! ¿Ves? Y los otros que están al lado son celosos, ¿ves? Allá, los celosos. Mirá cómo te miran los otros. Y bueno, bueno, ¿viste? Bueno, vamos a pasar al otro ya, Pepe y Pedro. A ver, Pepe y Pedro. ¡Este es Pepe! ¡Hola! 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 ¿Cómo te llamás? Son los guacamayos. Pepe, ¿quién es? ¿Pepe o Pedro? Este es Pepe. Él es Pepe. ¡Hola, Pepe! Estos son guacamayos. La única parte que hay ahora es el norte de Brasil, Perú, todo allá Centroamérica, porque ya se han extinguido tanto con el tema del contrabando y el mascoterismo, que lamentablemente es una especie de animal que está desapareciendo de a poco. Bueno, vellino, ahí vemos un tucán. Estos son tucán, el tucán más común que hay. Este, uno de estos tucanes es el rescatado hace unos años atrás en la Plaza San Miguel. Nos vinieron a visitar otros amigos. Estos son pichones de nutria, muy domesticados, mirá lo que están haciendo, ¿ves? Están tratando de desatar los cordones de los zapatos, ¿ves? Eso es lo que hacen, ¿ves? Uy, tienen los dientes muy afilados, me parece. Sí, pero no, 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 porque son domesticados, incluso estos, ahí a tenés, ¿ves? Me van a romper los zapatos. Me agarró el cordón de la zapatilla. A ver, vamos a ver una nutria pequeña. Esta es una nutria común. Esta es una nutria común acá de la zona litoral. Es muy combatida por el tema de su piel y, aparte de su piel, la tiene mucho como mascota, ¿no es cierto? Tenemos otra monita, a ver. Esta es la mona miriquiná, que está en extinción. Es de la zona de Uruguay y Brasil. Este animal es muy combatido por el contrabando. Y esta ha venido de muy lejos, vino de la zona de Victoria, muy enferma. Y gracias a Dios la sacamos adelante. Es una belleza de animal muy domesticado. Este, y lo tenemos, este, ya hace unos años acá. Sufre mucho el frío. Ya, este, ahora que venga, que vamos a estar entrando en el invierno, este, hay que protegerla mejor y ponerla en un lugar, este, más, este, cálido y, este, ve, ponele, ve, es un animalito precioso. Este, eso es porque fue muy domesticada, estaba en una casa. Y este animal, este, se ha criado así y ya, este, se cree que todos los que vienen, se arriman, son los padres, ¿no es cierto? Se escapaba de ese manicomio y así comenzaba con su repertorio. De tristeza herida, quería escapar, su alegría es segura. La más clarita, nos decías que es hembra. Sí, es hembra en esta especie de mono. Estos son los carayá, lo que hay, este, todo el norte argentino, el que más abunda, el que más, este, digamos, es usado como mascota. Estos son los carayá, o aullador. Estos, este, vinieron de, de acá nomás de la zona, que son mascotas. La hembra esta justamente vino de una familia de acá de oro verde, muy bien cuidada. Después tenemos el, el macho que es, ese que está enfocando ahora, que fue también traído de acá de la zona, de la base. Muy maltratado, muy golpeado, muy lastimado. Y bueno, se recuperó y gracias a Dios, este, están bien, andan bien, este, son animales muy dócil. Este, pero, ¿qué pasa? Que a veces cuando son golpeados y cuando ven a una persona que se parece mucho a quien lo golpeó, se enloquece y hay que tener mucho cuidado. Ahora se está divirtiendo la mona con el techo. Sí, rompiendo el plástico, pero ya está, es porque está el plástico muy seco y, este, esto tenemos que cambiárselo para ahora, cuando venga el invierno, para protegerla más del frío. Este mono es muy largo, tiene las patas y las manos muy largas. ¿Qué parece este mono? ¿Qué te parece? ¿Vos qué es? Para mí es un mono araña. Sí, es un mono araña justamente. Este vino con veinte y tantos años de cautiverio acá a unos diez kilómetros de Paraná. Bueno, este, muy mal, este, atendido. Este animal, este, se recuperó, este, está muy travieso, oro, muy, este, ágil, un animal que, que tiene, goza de muy buena salud. Así que, este, un animalito que se recuperó, que se trajo acá, que está más con otra especie, este, no está solo. Y, eh, aparte de no estar solo, este, está siempre, que hay gente permanente acá que visitan y a él le gusta que, estar, ver, ver, hacer ejercicio, ir mirando a todo, mirando a las chicas, ¿ves? Este, así que... Es muy observador. Sí, 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 sí. Mira, tiene una agilidad impresionante. Este, muy, este, un animal que está, si no está en extinción, pero no está muy lejos porque también es muy combatido por los contrabandistas. O sea, ya con este, tiene fácilmente 27, 28 años de cautiverio, ya a esta edad no lo puedes, este, liberar ni llevar a su hábitat normal porque, ya te digo, es mandalo a la muerte muchas veces. Después que, no, no consiguen el alimento porque no conocen el territorio, no, no, tienen miedo de lo demás y lo demás, protegen también su territorio y no lo dejan, digamos, estar tranquilo. Estas son las tortugas de agua, pero no de ríos, sino de lagunas, de bañados. Este, esto abunda mucho acá en el litoral y sobreviven justamente como está así el agua ahora, con el verde, porque ese es el alimento más lo que vamos, este, dándole nosotros normalmente dos, tres veces a la semana. Estos animalitos, este, son traídos, estos también los sacan de su hábitat normal para llevarlos para la casa y estos no viven, digamos, en el mosaico o en el parque de su casa. Estos animales necesitan justamente este tipo, barro, agua, este, para alimentarse y para sobrevivir y para, para reproducir también que es lo que necesitamos justamente. ¿Qué cuello largo que tienen? ¿Qué son estos animales? Bueno, estos son los ñandú, que son de América del Sur acá. Estos también son traídos porque han estado de mascota en casa y, aparte de mascotas, se reproducen también acá. Es un animal, este, digamos, que ya en ciertas zonas de la Argentina, como el sur, como acá al sur de la provincia de Entre Ríos también, hay en abundancia. También en parte del norte, donde ha de ver más que todo en corriente, toda esa zona litoral, este, lugares de, digamos, de, 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 de cierto, así un poco, porque sobrevive solo. Y, este, es un animal que protege mucho sus, sus pichones, su, cuando tienen, son muy peligrosos, este, así que te podés imaginar que este es un animal de gran porte y de gran peso, que si te agarra a vos, este, te puede lastimar y te puede traer problemas bastante serios. Bueno, hemos terminado este recorrido. En realidad nos faltaron un montón de especies por ver, que lo vamos a hacer en una nueva visita. Y, por último, quiero que invites a todos los chicos, a las escuelas, a las personas que quieran venir a conocer esta granja, donde se salvan animales y donde es su espacio también. Bueno, eh, sí, como vos lo decís, esto es para la educación, para la preservación de, justamente, nuestra fauna, mucha fauna autóctona y también, este, fauna exótica, que lamentablemente aparece por, este, porque se, la gente no puede tener la mala casa o por secuestro que se hacen y distintas cosas. Estamos ubicados acá en Paraná, eh, Francia, dos mil setecientos, con playa de estacionamiento para la gente que quiera dejar su auto. Siempre se va, este, se toma por la tarde, este, vamos a empezar dentro de una semana a las catorce horas y hasta que haya sol. ¿Y la entrada tiene un costo mínimo que es para mantener la granja? Lo mínimo que podemos hacer para salvar los, los animales, es quince pesos los mayores y diez pesos los menores. Los menores se cuenta desde un año a doce y hay casi mil animales en doscientos veinte especies. Vengan a verlo, que traiganse el mate y pueden pasar un rato lindo cuando las circunstancias también, que no llueve, que está lindo el día, se pueden arrimar a este lugar. Muchísimas gracias a todos, gracias Canal 9. Gracias Avelino. Y hasta la vuelta. Gracias Avelino. Gracias Avelino. Gracias Avelino. Gracias Avelino. Gracias Avelino.